Perreando desde lejos la veo, acercando me siento el deseo Cada vez que me miro, si yo te miro, puedo ver todo el anhelo Brian S Esta noche matamos las ganas, el disco no se rea hasta mañana Andamos con el con Vetebol, todo se enciende cuando se paga la luz Esta noche matamos las ganas, el disco no se rea hasta mañana Andamos con el con Vetebol, todo se enciende cuando se paga la luz Si apagas la luz y prendemos nuestro cuerpo, sabes que soy del cut y que estoy dispuesto A cambiar tu motor por los opuestos, sé que eres tú y que se joda el resto Raro que quiere perderme si estamos gastando más de presupuesto Sino que quiere tirarme solo para ganarse un puto puesto Raro que quiera tirarme si antes ella no tenía ni tiempo Bueno o malo nada lo que dice yo me arrepiento Y son mami tantas las ganas, que te tengo el fin de semana A ti te encanta mi labia y nos matamos en la cama Esta noche matamos las ganas, el disco no se rea hasta mañana Andamos con el con Vetebol, todo se enciende cuando se paga la luz Esta noche matamos las ganas, el disco no se rea hasta mañana Andamos con el con Vetebol, todo se enciende cuando se paga la luz Esta noche matamos las ganas, el disco no se rea hasta mañana Andamos con el con Vetebol, todo se enciende cuando se paga la luz Y son mami tantas las ganas, que te tengo el fin de semana A ti te encanta mi labia y nos matamos en la cama